Bien, ¿cuántos tengo yo? Pues tenéis que tener más de 20 Yo no sé ni los que tengo Pero hemos jugado a rank ¿Me has jugado a rank? Oh, ok Pues yo juego a rank Entonces Yo sé que he doplado en línea que juego yo ¿Le doy a rank? Tú dale O sea, creo que si me las doy unas antes Dale, 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 a ver si coño pasa Madre mía, ¿pero cuánto hacía que yo no jugaba a esto? Bueno, bueno, yo, un año Yo he mandado un diestro nuevo, me lo voy a poner Ahí, toma Insano Eh, un totem Eh, empieza No quiero ser en el grata Ya, pero si me entiendo es que son las que tienes que llevar Y soy superior, yo Ya, es el que tiene que todo ser elegido Eh... Yo lo subo en el grata En el grata En el grata, sí Joder mía, te iban a estompear Ya, yo antes he jugado a Irelia, pero ya no me lo veo, no se jugaba Es lo que pasa, no juego a expert No juego a expert Es por eso lo que es una partida Eh... ¿A quién bloqueo? ¿A quién bloqueo? ¿A quién bloqueo? Ah, que yo lo he bloqueado No, 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 baneo yo, ¿no? No, baneamos todos No, baneo a uno Baneo a uno Y yo a quién baneo Yo a Ajax A que tú quieras Eh... No Imposible Lo que me parece muy fuerte es que vayas a DG Top Intenta Irelia Simplemente la Q sigue siendo lo mismo y tu pasiva no te da tenacidad ya ¡Vaya, pues lo que me parece muy fuerte! Pues va a jugar Irelia Lo que es que Más no es topi de cojones la cabrona Irelia, vale, que juegue Irelia Y vale, pues intentarlo, no pierdas nada Si juegas una detective Vas a perder sí o sí Es el problema de este meta Un problema, Irelia Sigo ni la Eh... Es que, ¿por qué no os habéis configurado unas zonas antes de jugar y pensar en los campeones que vais a jugar? Es que me interesa jugar así, sin previsar, mira. Que me van a matar. Eh, yo quiero este héroe con este héroe. Está roto todo, tío. Iré a viajear. Ok. Lucha por las tierras primigenias. Está roto todo, pero yo no soy jungle. Ah, que quieres ir juntas. No. Yo lo mejor soy un fútbol. Ya empezamos con el maestro G, ya empezamos. Oye, mira, si quieres iré a jungla. Yo no tengo ningún problema, por favor, con la anterioridad. Lucian for the win. Eh, si te pones un flash, ¿qué tal? Pues, me pongo uno de esos. ¿Cómo que yo me pongo eso? ¿Dónde está el flash ese? Lo de las gunas y esas mierdas. Ahí está. Ah, viene el chat de voz y emoticonis para spamear a los de las gunas. Para que veas. Se me está haciendo larga esta puta partida, tío. Voy a acabarla ya. Un ally has been slain. Un ally has been slain. Se están matando a todos, tío. Tengo miedo esta partida. Tengo miedo. No, es normal que tengas miedo, eh. Ahora mismo estoy acojonado. Tengo miedo de vosotros, mejor dicho. No sé lo que cojones deis hacer. Hay campeones nuevos sin siquiera deis hacer. Yo voy a jugar con el héroe, tío. Igual que en el héroe. Lo único que no se les que hace es Spike. ¿Qué es? No sé si habéis llegado a ver. No sé ni quién es Spike. Ya está. No, no, no. Pero no sé quién es Spike ni quién es otro. Pero, el jugo ese que está picando, es decir, tú, no tengo ni tu idea de que héroe es ese. Sí, ¿eh? Pues eso. No, que llevo como un año. Un cuerpo bonito. Ya, ya. Sí, ya me he dado cuenta. Y ya tampoco sabéis con qué dónde estáis que jugarlas. Así que... Y tampoco sabéis con qué dónde estáis que jugar de la océana. Si sabéis que no sabéis qué dónde estáis que llevar, me puedo poner mal. Pues no era el mismo. Porque si perdíamos más férdida, ya está. Si acabas de perder, está roto. Pero no tengo que ganar esta puta partida antes de que... Carre el LoL. A ver. Para cada campeón. Esperemos. A ver si consigo ganar ahora. Bueno. Los delitos también. Las dirección no tanto, pero mal real. Bueno. Esto va de matar a héroes, ¿no? ¿Ivan? Campeones. Sí, eso. Héroes no son. ¿Pero esto qué es? ¿No es el gesto en esto o qué? Mmm. Joder. Y ya decía yo que esto era raro, tío. No se pueden mover las cartas estas. Mira, chaval. ¡Victoria! Pues sabes por qué juego, tipo, pensando por jugar, tío. Al puto... A la puta Magic, tío. El juego del Steam, tío. Estoy por pillarme, ¿no, tío? Mejor vete al Tifat. Ah, no. Que tienes que pagar 60 pavos. Y cada carta que quieras conseguir tendrás que meter dinero. Como en todos los juegos. Mira, te voy a contar el meme que ha salido de ese juego. Mi favorite card es your favorite card. Ese es el magnífico meme. Exacto. A todo esto, estos rankings, esto qué cojones es lo que estamos jugando. Yo que sí. Normal porque alguien no tenía 20 campeones. Pues yo, ese seré yo. Seguro. Seguro. No. Pues... ¿Hace cuánto que no ves a Sion, Lucio? ¿O Cervi? Mmm... Pues ahora el Chirn es un puto jabot. Yo solamente le digo que nada más conozco a la escuadilla ahí arriba... Me da la escuadilla ahí arriba. Mira, yo lo único que conozco de todos los que están aquí jugando... Es la... Bueno, a Akali también. A Akali no la vas a reconocer, si vas a ser la escuadilla. ¿Y Irelia? Irelia no es la misma que antes. Ah, por cierto... La Q es igual que la Integuerecia La W tuya Hace que te pongas La tienes que mantener pulsada que es un escudo Que te proteja anti stuns y te reduce el daño La E tuya Es... Es algo... Ahí se ha quedado Che, hay alguien que la ha palma Hola ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Por qué te han dejado de hablar? Sí, sí, mira el tía Bueno, lo he dicho, lo diría el tía La E la tienes que aportar de un punto a otro Es que es una Edgara Puede suponer que empiezas con la Q La W es una mierda que te mete tenacidad y reducción del daño ¿Qué pasa? ¿Esto va a cargar algún día o...? Mmm... No sé, la A sí salió a pedales, hermano A ver, Ares Bueno... Mejor... Freegame Peseo en 8.23... 2.55 y tarda así en cargar La gente que desarrolla este juego se toca a los cojones, tío Ah, mira, ya creo que lo he dejado así Correcto, ahora el Lord no se fija en equilibrar sus cosas, se fija más en sacar skins Bienvenidos a League of Legends en 2038 ¿Tienes skins? No va, regálame una skin No, suerte, te voy a dar Mejor te alegrar un campeón Que seguro que le das más uso Perfecto Han sacado la mejor maestría del juego, cosecha oscura Cada vez que vas a ser un campeón del 50% te da una carga, y eso te añade al daño extra Vamos, que ese IOG se ha mirado a los asesinos y vas a conchotear a quien quieras No sé, pero, nen, 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 yo a mi estudio de juego de stack Como tarde mucho más, ya sé por qué lo desinstale, trunco Totalmente, tío Coño, como ha cambiado esto, ¿no? Joder si ha cambiado este juego, tío Claro, ¿no? Vais a vivir y eso Alta Y se os va a quedar media hora cargando, aviso Alta Está todo en alta, tío Esto te ha gustado, tío Sí, sí, tío Lo puedes poner muy alta Con palabra que jugaba antes, tío Es verdad, que aquí había que bachear Va a comprar Sí, no, 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 que aquí hay que comprar, ya No, aprieta B, que no has comprado Hostia, es verdad Vale, voy para casa Te compras una espada de Doran Y una poción Y por cierto, ya no hay pociones de mana, así que no intentas buscarla Ya he enviado porque estaba en el héroe Eh... ¿Una espada de...? Doran Espada... De Doran Ah, que ya no está aquí de principio Y una poción No, está en mis... Están en todos los objetos Están en los objetos iniciales Oye, Lucian O sea, Ivy, ¿vienes aquí a ayudarme o qué? 399 FPS Este juego es prehistorico, tú Voy, voy, voy para allá, voy Y la montura, aquí no hay montura, ¿no? Gaba Aquí no hay montura, macho Aquí hay que moverse Aquí te parece picorocito, soy de casita Esta, esta puede ir, Ivy Que no quiero que pierdas farm Bueno, ya que nadie se asuste, eh En el chat No, GG, fuck you Aquí ya no hay que ir a mucha gente Mojo Aquí ya no hay que salir, güey Aquí ja no hay que Beer No he bowl Aguasá no le da el mapa solo que hay alguno todavía pedales o que? no, eso es la optimización del load vamos que es una puta mierda no? esta muy bien optimizado como el podgete igualito eso que coña hace ahora? no se pero no te la jugué es tiene un gancho y como te pille como me ha cambiado la idea por dios no parece ni la misma personaje porque lo han cambiado claramente madre mía estoy perdiendo todo el fall no es que con la puta risa no es que eres un foto a paquete si me ayudases un pelín pero no me matases a los minions sería la clave ahora ahora ahí ahí pues mira es un asesino ah vale que yo estoy con otro que yo pensaba que era novak no, no novak es el top mira que destolai eh chaval remec digo que es raro que esto lo haga el novak que me deje toda la el farm y tal perdona que me que estas insinuando quien tu no das para support en pocas palabras que acaba de decirlo toma asi que esto lo que hace es meter no? y esto la e ahora tienes que hacerlo a tu lado me acuerdo para poder saber no gastes todo el mana no no ostia 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 trr ostia 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 va toma un ronk express Es mucho no valido A patrullando la ciudad ¿Cómo vas, Eevee? ¿Pero cómo voy? Pues mira Acabo de cojar el 3 El 3 tiene un gancho que te atreva hacia él Nunca pensé que volvería a jugar al LoL Esto es verdad, es más real que... Lanzate por él, venga Recuerda que tienes el heal Cuando tienes la Q Lanzate a Qs encima de él Usa la E Usa la aquí y después la hacia ahí No entiendo mucho aquí, la mecanica LoL A la matar a mi compi No creo que la mate A no saber que se sucede aquí A la matar a mi compi Tienes que acertarlo en el campeón enemigo Hace un área en el que ellos no pueden salir Y si salen les hace daño y les desarma Y desarmar es que no pueden atacar A ver... Vamos que solamente te pueden atacar con habilidades Nada más A básicos no pueden Y el Eevee ya está matando por aquí Estoy aquí estallándola Ya te lo dije yo que va a la pilota Va a la pilota Y la vacío claro Oficialmente porque No va a ser cargar los dos Pero antes se ha muerto una vez Si, es cierto Pero bueno, todo tiene su lugar Las stories tienen tier, ¿no? Las stories son tier 5 Que al minuto 13 dejan de tier 10 Y lo metieron hace 11 días Te he dicho antes Y tier 10 significa Que tiene un nivel Ya, pero que tiene más vida, que va más Tiene más vida Y cuanto más vida lees bajo Más va a pegar Las stories Anda, vas a andar, Toto No son buenas Pero nuestra voluntad es mejor Vale, como me ha apuestado Intenté ayudarte Estoy un poquito bajo de vida Me ha dejado No, es la ruina Venga, voy para allá Morí ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Soy yo Vaya ¿Qué es eso? Vaya tierra Que me ha quitado de vida Tú ¿Qué cojones era eso? ¿Qué cojones era eso? Que nos ha pegado a todos Y nos ha quitado la mitad de la vida a todos Pues eso Es una torre Minions ¿Qué coño quieres que te diga? No, no, no Eso no Eso no Eso no Nos ha matado a todos Eso no Eso no ha sido Eso era yo con mierda Pues nos ha soltado a todo el mundo Pues nos ha matado a todos ¿Por qué? Minions Que nos mata a vosotros Ah, no Nos ha matado la Ezra de Carthus No sé ¿Qué cojones era? Pero nos ha destrozado el truco Ya lo sé Para llegar me he visto De héroes, tío La Ezra de Carthus Es una Ezra Que afecta a todos los campeones Y quita un porcentaje de su vida No Quita un porcentaje de su vida De todos los de tu equipo Dependiendo de la existencia mágica Que tendráis Vamos Es que a mí me ha puesto Como un conir y tal Buenas palabras Hombre Hace daño Me la pido la mata No es verdad que tenga poquilla vida Pero También depende un poco De la vida que tengas, hombre Nos están bajando A la boat Eh, no sé si está ahí El G Esa, esa mierda Ah no, eso no ha sido Otra vez No, 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 eso no ha sido Lo que pasa es que ha coincidido yo creo con la ulti del otro Sí ¿Sabes? No sé, pero esta es la ultima que me he echado un capa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal está el culete o qué? Arriba me tiene el pavo ¿Qué nada? Claro, porque no sabes cómo funciona Porque es un nuevo campeón Más o menos No Vale Me acuerdo que eso era bueno Era un dragón, ¿no? Claro, es un dragón infernal ¿Qué significa que da daño? Vale, tiene pinta de que este va a querer hacer en gate No, hasta que no suba nivel 6 no creo que viene a hacer mucho en gate Míralo Se te va de la sangre Mira, prueba una cosa Apreta la T, Ibi ¿La T? Entonces tengo un interfaz de iconos De emoticonos Ah Eso te va a dar que tienes a sacar los Adkert Ahora Interesante Intentar la llevar tanto Como pueda Lo prometo nada, pero intentaré ¿Lo tienes? ¿Vale? Tuviste por él ¿Vale? Al T, Iroac ¡Vamos ahí! ¡Otra y chica! Vamos ahí, ostia, no se puede ir ¡Me cae el bien! ¡Ahí está! Ahí está, cojones. Al tiburón, al tiburón. ¿Por qué te han tirado de Snide y Big? Coño. No he idea. ¿Has flasheado? Sí. Está bien, está bien. Vete. Otra vez esto, pam. Que quita vida. Te han falcao, Ibi. Te han echado otro patrón en el culito. Me han falcao el culet. Hay un Ditch. Nunca luches contra Jonios en su tierra natal. No se, 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 no se. Pon el farm. 257 de pin. Acóstate. Ya está, jane, pin. Ahí va. ¡Va, va, va, va! Que te revientas, niño. Es que me stunea todas las putas habilidades, tío. ¡Toma! Tú me dices, ¿por qué no te has tirado nada? Ni la E ni la mierda esa. La F me ha tirado, antes ya el salto. No, la F no, la E o la Q o la W, no sé qué. Hay una cosa que tiene que me stunea todo y no me deja tirar nada. Me bloquea todo. La E y la Q te stunean suyo. Y que tiene un gancho. Me sale cruces en todas las. No, la cruz es su otra. La que le he liado con la flash, tío. Tío, creo que te va a tirar todo. Madre mía, tres ahí arriba, venga. ¡Bamba! Adiós a la torre de una hostia. Bueno, no hace falta que esté ya por aquí, ¿no? Te defiende de esa puta mierda. ¿Y esto qué es? ¿Esto es este? Esa de Heraldo. Bueno, vamos a intentar matar a ese. Bueno, vamos a intentar matar a ese. No, no, no. Bueno, no. No, no. 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 No, no. No, no. ¿Qué no hay por ahí? Cuidado, estás muerto ¿Que ya estoy muerto? No, me refiero al... A mi, a mi, lo dice a mi Tiene que tirarse ahí con dos cojones, joder Me cago en su puta madre Ya está, vete, hilo hasta aquí, venga, por favor Sí, pero ¿cómo coño me voy a ir? Pues... siendo... apretando la B ¿Cómo coño te vas a ir así, no? Pesadilla de gente Tan pesadísimos todos los objetivos Me hacen perder el tiempo Vuestra torreta ha sido destruida Vaya que voy A sorprender Yo no llevo ni con cola A sorprender Ahí estábamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos Esa es la buena Los dos, se lo van por cola Let's go Es mío Ahí ya está, ya está, ya está, ya está Está simeando No, 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 no Muerto estoy Esa mierda que es, tío Es Carthus, joder Es Carthus, joder Esa es una foggy mierda real, shit Así de claro Total, eh Es una de que hace daño en área Ahora, ya me ha cargado a bot Shut down Me ha hecho un poquito de KS No, si os hubiese gustado irse a farmear, ¿Qué os parece? Digo, qué coño te estás comprando Yo qué sé, tío Cuán de joder, ¿estos? Hey mulepude Se nota que llevamos un año y pico cuando el Ere ni harmeamos ni nada Tú dirás, hay que farmear. Claro, hay que pegarse. Dejate de farmear. Ya está. ¿Ves que fácil es matarme? Vente, hay que cogerte. Bueno, espérate, voy a farmear un poquito. Va, ya se cazó, si no. No sé qué es lo que hace este pibe, pero... El farme me ha colado. Te recomiendo darles un básico y después matarle. ¡Dios! Lo que me ha quitado. No, lo que te ha quitado no. Es un cartos. ¿Qué de coño te esperabas? ¿Qué es un cartos, tío? ¿Undero es? Es un campión de AP. Que mata a gente. Yo a mí tampoco entiendo que es de AP, eh. Sí, sí. La verdad es que no, tío. Pero ahora el tema, pero es que tampoco lo entendemos mucho. Poder de habilidad. Ya, mucho tiempo, tío. Sí. No me da cuenta todavía. Gracias. Espera, espera que vamos a sorprender. Lo pillo. No creo que te van a sorprender a ti mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¿Por qué me quieren matar? Lo hemos intentado. Pero, tío, son los mismos héroes que en el héroes, tío. Sí, se hacen los héroes. Me refiero... El cartos, tío. El cartos, ese. Es que has cruzado. Es puto que entruzado, tío. Ojalá. Venga, me. Venga, ahí he viajado. Tío. O sea, si le he esquivao, tío. 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 Bienvenido a un hijo fukakes. Le he esquivao con la E, tío. Le he esquivao con la E, tío. Encima tengo el C. Que te está poniendo el culito fino. Oh, ha volado, eh. Maestro ya ha volado. No, 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 no. ¿Qué te parece, Ibir? So welcome back to... ...este juego. Me mata. Hasta luego, loca. Vaya puta mierda, tío. No, no, no. No sé. No sé si sois conscientes. No sé. A mí me ha quitado la mitad de la vida. A mí me ha matado, claro. Claro. ¿Cómo que? Porque sois campeones de cartón. ¿Y te pueden quitar la mitad de la vida? Qué puta mierda de balance de juego es este. Pues se llama un Carthus que tiene 10 kills. ¿Y qué tiene que ver que tenga 10 kills? Vente de ahí, por favor. Gracias. Un placer ayudarte. Pero hay como que ayudarme, mira. Vamos, venga, dale. Dale, dale. Tígame, dale. ¿Qué? ¿Qué hacéis? ¡Eh! Matarte. Lo nuestro se destaca, Ibir. Si voy a ir al héroes completamente de acuerdo. Esto es un poquito lamentable, este juego. Pero es capaz que no es un gran tiempo sin jugar un juego. Obviamente la han... Pero, 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 pero... Yo qué sé. Esto... Es... No sé. Muy raro, tío. Mira que le metimos caña el año pasado esto, eh, tío. Sí, pero, pero, pero yo... No sé. Claro, tío. Nada. Que ya me hago yo la partida. Ya caí también. Sí, sí, sí. Te lo tienes que hacer tú, cariño. Yo todavía no he tirado la ulti. En... 22 minutos. Sí, ya veo que tampoco. Déjate ahí, por favor. Me está poniendo tibio. Tío, que te quedo. Tío, que te quedo. Tío, que te quedo. Vienen, eh, vienen. Que quieren negociar. ¡Oh, bueno, tío! ¡Lo ha matado! No sé. Tío, de verdad, esto es... Es lamentable, tío. Oye, mi nena, se han estrujado, niño. Pero vamos, o sea, no me ha dado tiempo ni a disparar. Tío, te voy a apagar. Tío, te voy a apagar. Ha muerto un enemigo. Tío, mira, ahora un rato. Ahora hay mis cadres. Me da horica. Horica y media. Y vengo otra vez. ¿Vale, dron? Ve acá. Sí, ¿verdad? A ver si acabamos esto. Que no nos estallen más. Ibi, por favor, eh. Sí, porque... Vaya tela, tío. No nos estallen más. Que le hace chistes, ese. Dale, Ibi, que es un paquete. Pablo. Pero, tío, otra vez me pillan. No entiendo nada, tío. Aquí no se puede... Aquí no se puede esquivar, tío, las cosas, ¿o qué? Sí sabes, sí. Pero si no sabes, no. ¿Cómo que sí sabes? Si te tiran un gancho en línea recta y le das a la E a un lado, no puede ser que te coja. Qué puta broma es esa. Dependiendo si te sabes mover o no. No, 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 no mover o no. Vamos. Primera ley de... 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 de la vida. Vale, venga, ¿cómo me ponen, tú? Me lo he intentado matar. Otra vez. Otra vez muerto. ¡Hala! Se ha perdido. Lucha por lo que te queda. Se acabó. Ha muerto un enemigo. A mí les cuesta un poco de matarme, por lo que me estoy dando cuenta. Madre mía, cómo me pone el Genji, por dios. A ver cómo va Living en esta partida. Vamos a jugar dos o menos. No, dos ocho. Qué salada, güey. Por aquellos que vinieron antes que nosotros. Dos ocho y todas... y todas las skills que me he llevado yo yendo a bot. ¿De acuerdo? Hay que aprender esto. Dos ocho. Tira de Drake, Lucian. Enfrenta los minions. Se lo limpia todo. Que se lo plegamos al Genji este dos cojones. Sí, hasta que os mate. Genji, ya... y ahí me queda hasta la de Genji, ya, ¿sabes? Lo puedo llamar Genji, tranquilamente se puede decir que es lo mismo. No sé. En LoL y Hero of the Storm, la única diferencia es farmear. No sé. Joder, es nuestro único. Yo ya veo que el otro de farmear nos lo ha puesto. Joder, me gusta. Que nos mola la, tío, macho. Exactamente. Pegarnos ahí con todo que se mola. Le damos un puto año y medio jugando a los héroes. No sé. Yo que quedo. Ah, tío. Sí, mana. Muy bien. O sea, como cae, ¿no? Yo no me iba, eh. No sé tú. Venga, por monos. Bueno, yo sí, con dos cojones. Me van a matar. Eh, pues una más ya. Bueno, para matar ya lo que quieran. Totalmente, creo que te dais oro. Que ya lo damos oro. Cuando mueres mucho, ya dejas de dar oro. O sea, te vuelves tan malo que ya te quitan y todo. Ahí va el Genji. Madre mía, el Genji. ¿Cómo va el Genji? ¿Cómo va el Genji? Todo lo he explicado. Eh, pero... Con los putos y así, eh. Con todo. Yo ya no creo que me voy a poner más en toda partida. Así es la vida. ¿De qué? Tengo 6.000 de vida. Dale la mano y te quitarán el rey. Y es la vida que tengo. A ver, te apuro tendría que ser yo la vida. A ver, a ver, dos. Hora de morir, tío. Hora de morir, tío. Ya lo que nos has quitado, tú. A mí no me ha quitado, ¿no? De hecho, yo lo voy a... Tío, yo lo voy a quitar a mí. Es desgraciado. Dios. Venga, hombre. Venga, hombre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira que nadie se escapa, eh. No soy yo, eh. No, es en efecto. Oh, vea, me manda batallar. Me cago en tu puta madre ¿Cómo se hace de año en ingles, tío? Creo que me estaba haciendo salvar un Lo tanto esto es GG No, no se está yendo ¿Qué pasa, people? Madre mía, tío Ah, esa... De verdad. Para mí hazlo de top, Irelia, ve top. Para mí hazte todo eso, solamente creo que yo decente el loot. Se me va a quitar la cachona, esa. Que ingrear. Se acabó. No soy antipática. Soy una persona atenta y afectuosa. Tu abajo lo tienes ahí arriba, no va. ¿Eh? Vas a morir. Te va por la derecha. No va a ir nadie. A por ti. No hay nadie. Te acaban de decir que no, claro que sí. ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, me mata! Joder, pues sí que es rápido el carro. Estaba claro. ¿Cómo le ponen, no? No, no me ponen a mí y no le ha matado. What? Mejor vete de ahí, que va a acabar matándote. Que me mate. Es una puta vez. Es un asesino. Es un asesino. ¿Y tú lo que con eso hay? 31 minutos de partida eso, tío, digamos. Madre mía, tío. Sí, está en nivel 11 desde hace 25 años. Ah, 13. Es nivel 13, no 11. Viene. Se acabó. Guay, vi. Eh, le ha gustado el skip ese. Ha muerto un aliado. Ha muerto un enemigo. Bueno, adiós, Sira. ¡Oh, tío, zonias! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero que me ha quitado! ¡Oh! ¡Oh, va! ¡Oh, va! ¡Oh, va! Esto es mío. A ver, he dicho que es mío. Y a mí no me lo ha dado. Por eso. El voto avi. Que eso lo ha quitado. Sí, pues yo no me lo he llevado. Por eso. Es mi jungla, coño. Chorizos. Bueno, ¿qué haces esto? Eh, esto es el juego que tienes en la jungla. Aquí el avi es más fuerte. Quiere avi. Sí, sí. Completamente de acuerdo. Pues a mí no creo que me ganéis uno contra uno, sin otras listas. ¿Esto es un juego o de equipo? Oye, si me ayudáis. Sí, mucho equipo. Pero estoy decíndome yo todos los objetivos solo. Sin ningún tipo de ayuda. Bueno. Hemos dicho que uno para otro. ¡Ja, ja, ja, ja! Espérate, que voy a tirar esto. Y voy para allá. Voy para allá. Y no he muerto antes. Pero es que si te va, yo en el que no me parece que vengáis. Venga a tu puta casa. No sé, pero le he tirado de todo al cepillo. Eh, yo... Ibi, vete. Huye. Sí, sí, sí. Estoy oyendo. Como tal cual. Como una raqueta. Tal cual. Huye como una botella ahí. Me lo tengo que caer. ¿Y si nos hacemos el barón? Es un jugador de básquet. Ni puto de quién es, pero vale. Gracias por la información. Creo que si llega a subirlo. Ya te, ya te. Ya te, ya te. Pero si vete, yo como una rata tal cual. Pues ni tan mal, ¿no? No, chavales. Ni tan mal. 3-10. Pero ni tan mal. Pero es mejor que tú. Eso seguro. Eh, no, no, no. Tiene que ir como yo. Míralo. Igual que yo. Ya es más farm que él. Ya es más farm que él. Bueno, yo más farm que él. Cuidado. Igualito que yo, Robac. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? Estas cosas. Igualito que yo, Robac. ¿Qué te pasa? Cuéntame tus penitas. Las voces de mis hermanos. Siempre acabo. Ah, vale, ahí está. Joder, como me está poniendo aquí. Venga, hasta luego. Mejor espiraos allá. Espiraos de ti, mamá. Te mando todo. Ya me han hecho el culo otro que otro. No voy a atender. Ahí está. Y vi cuido que está el maestro de ahí, por ahí. Esta fruta de ahí te hace saltar. Si la idea era esa pierna. Ahí viene, ¿no? Un tío pinta de que no. Está ahí, el vive. Aunque se farme ahí. Hasta luego. Lo que me quita es una bestialidad, eh. 3-11 que voy ya, Eevee, tío. Lamentable, eh. 3-11 lo que quede de partida. Bueno, como tal. Sigue atrapando mucho y yo me piro ya. Ya no me veas, tío. Es lamentable, ya. Ahora vete. Aléjate. Echadnos, tíos. Ya está el voto ahí en J. Ve también. Creo que me había llegado. Tío. Madre mía, niño. Una flecha, niño. Que me la engasto. No lo voy a liar todo. Sí, ven aquí. Mire, leo. ¿A dónde? Tengo que hacérselo. Coge esto. ¿Qué le voy a tirar aquí? Sí, coño. Me voy a hacer. Vamos a meter la torre afuera. No, te tienes que pegar la básica. Ya está. Muy complicado, supongo. ¡No! Y ya está. No. Madre mía, que podamos ganar una partida. Ibi, ¿qué está pasando aquí? Total. Nos charrelean fuerte. Uy, la... Bastante. Dios, que me estoy muriendo a la garganta. ¡Aquí le voy a tirar! No, lo que es lo que me he traído. Los otros 3. No, no, no. Ha salido perfecto, chavales. ¡Uy! Vale, ya lo he cargado, bueno. Esto ha salido a la perfección, chavales. Vale. No te digo nada Evi, pero 45 minutos de partida llevamos Tiros 40 Bueno Hay que redondear Nivel 18, yo tengo nivel 17 No, yo 16 Llevaríamos por zonal ya Yo, has visto Que tengo 3500 de pasta, ¿voy a comprarme de todo o no o qué? Todo lo que puedes comprarte Eeeh, que bien Está por ahí en el set escondido Voy, 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 voy Me voy a la fiesta Pero tú, ¿qué pasa? ¿que te lanzas así de una? No, no puedo permitir Eeeh, esperadme que también quiero fiesta, cabrones Eeeh, ¿qué pasa aquí, tío? Eeeh Tiro por detrás Mira, ¿a dónde va este? El pipiolo ¿Dónde está el pipiolo este? Yo voy en, vamos, encendido hasta, vamos A través de la No, pero hay que acabar Ya Ojalá, ya se ha acabado la fiesta No le ha dado a nadie Evi, tío, de la gestión, eh Muy mal No, ya me ha cargado Ahora, ¿no? Yo ni he llegado Ojo, ojo, ojo Uy, lo que le meto ahora, ne Coyas, ostias Que buena, Evi ¿Has visto? Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye ¿Dónde está? Oye, oye Oye Ahí lo sé yo Pa' que ver Bueno, ya sabéis El Heer for the Storm Nos llama Sí, sí, total O sea, mierda Ah, por tres, que daré un sonoro ¿Qué? Pecan quinto y honor In Steel Of Pog Claro, no lo ha dado un compañero Tira tres opciones Aquí ha dado la campeón Al Evi Al Evi El Evi Coño, una S por ahí Buenas decisiones, el Evi Let's go ¿Quién coño te crees que sea con la S? Bueno, no lo sé, alguien Bueno, mira Aquí hay un botón ¿No vas? Arriba a la derecha Sí Que le pinchas Y se ha pirado Y se cierra el juego Hostia Esto es brujería, ¿verdad? Pues nada, Trump Hostia Que este está hablando por el juego Nos pega la carrelea de nos vamos en tercer avión Es que eres un puto BM, ¿no? Es que, tío, de verdad De verdad De verdad, Evi De verdad, eh, tío Bueno, tronco, tío Luego vuelvo con el Mintrix Venga Venga, tío Tío